Ya se hizo la limpieza, ya se hizo las reparaciones de algunas escaleras, de rampas. Ahorita lo pendiente es arreglar los socavones que hay en estacionamiento. ¿Cuánto enciende los dais? No tenemos, los dais evaluando el desarrollo urbano. ¿Habría una playa este día? Sí. ¿Hay, pues, el anuncio de un frente frío les irá a afectar en este fin de semana? Me encantaría saber esa respuesta. Lo que les puedo comentar es que al momento, en este momento, vengo de allá, vengo corriendo. Estaba marea baja, muy bonita, muy tranquila la olita, muy bonita la playa el día de hoy. No sé cómo se vaya a comportar el frente frío, pero la playa va a continuar abierta y pues nosotros los matamorenses sabemos cómo actuar ante una, este, ahora sí que con un frente frío. Yo lo que les puedo decir es de que se va a ir modificando la bandera de acuerdo a como nos vaya diciendo Capitanía de Puerto. Ahorita tenemos bandera amarilla. Ok. ¿Cómo hacía la respuesta de la ciudadanía al servicio de WhatsApp? Todavía la gente todavía no se familiariza mucho. Lo que, eh, donde sí nos va muy bien es a través de la página de Facebook. Ahí sí hay mucho, mucho, eh, pues, diariamente yo creo que recibimos unas 150 preguntas. Hoy, más o menos, ¿cuánta gente habría, este, entrado ahorita en la mañana? Ahorita llevan 98 personas al corte de las 11 de la mañana. Eh, no ha salido gente aún y, eh, te puedo comentar que el viernes pasado entraron 908 personas. ¿Te cumplieron la meta de las dos mil? El viernes, no, pues nada más entraron 900. El sábado, eh, llegamos a como 1,900, pero tuvimos que cerrar porque nos empezó a subir mucho la marea. Tuvimos que desalojar a la gente, empezó a invitar a que se salieran. Y el domingo tuvimos que cerrar playa a las 2.45 de la tarde porque se llenó. Y en ese momento empezó el 1 y 1. Que lo que le llamamos sale 1, entra 1, sale 1, entra 1. ¿Y están aplicando esa misma medida? La misma medida. Recuerden que esto se hace no por ser, por, por incomodar a la gente. Se hace simplemente por cuidar a la población. Porque no queremos que, este, se nos sature la playa y después no la cierren por no haber tomado las medidas del protocolo que nos indican.